Tengamos en cuenta que el juzgado de género ha empezado a funcionar en la provincia el día 6 de diciembre del 2016. Desde esa fecha hasta ahora, según el Departamento de Estadísticas que maneja el juzgado de género y que nos dan las cifras aproximadas de las denuncias ingresadas a través de la oficina de violencia, aproximadamente en un número de 780 denuncias. De las cuales son derivadas al juzgado de género, han ingresado aproximadamente hasta el mes de septiembre un número de 300 denuncias. Hablamos de casi un 50%. Efectivamente. Eso quiere decir que cuando han ingresado a través de mesa general de entradas al juzgado de género, son cuestiones que no son consideradas delitos. 80 aproximadamente, han sido derivadas también en un número aproximado de 90 casos a la unidad fiscal de violencia de género. Es decir, que preventivamente la oficina de violencia detecta casos de posible comisión de hechos ilícitos. Antes de venir al juzgado de género, directamente son enviados para respetar el principio del sistema acusatorio de no contaminación de la suscripta, es que se remiten directamente desde la oficina a la unidad de violencia de género. ¿Qué rol cumplen los juzgados de familia en alguno de los casos? En algunos de los casos, los juzgados son derivados a los juzgados de familia porque a veces se trata de actas complementarias que han tenido su inicio en el juzgado de familia, a donde las víctimas concursen muchas veces para solicitar una prórroga de las medidas cautelares o para informar cualquier novedad que exista en cuanto a la dinámica familiar o de pareja del hecho que se trate. Generalmente son derivados también por cuestiones que se plantean de alimentos, régimen de visitas.